Saludos, mi gente. Yo soy Joe La Controversia. Dímelo, mala fama. Hola, mi nombre es David Marquez. Soy creador de Mala Fama. Tengo mala fama. Y me encuentro aquí en el estudio de Downkey Music. Ah, eh, tengo poder. Soy una bellaca y se besan las tres. Le pregunto a ellos cómo quieren la idea. La contestación fue, papi, yo quiero una bellaquera. Y yo, acóplate a lo que son Mala Fama. Cuando escuché la canción, de verdad, yo nunca pensé que este hombre, Joe La Controversia, me podría causar una erección. Pues porque el hombre como que, pues, capturó lo que yo quería, de verdad. O sea, capturó la esencia de lo que es la Mala Fama y de lo que representamos nosotros. Tengo mala fama. Me la tiro a ella, también a su hermana. Tengo mala fama. Eso es todo. Este sábado, 15. El Vivo Jala.